Muy buenas amigos, bienvenidos al Gamer Bay Podcast, yo soy Ultimate Gamer Pro, bienvenidos un día más aquí al podcast de la tienda de Gamer Bay y bueno, vamos a comentar por encima en este programa, en esta ocasión, pues las novedades últimas de la semana, así como comentaros por encima a vosotros los usuarios tanto del canal de YouTube como los que estáis interactuando con la tienda, con facebook.com barra Gamer Bay, www.facebook.com barra Gamer Bay, y bueno, vamos a empezar mandando unos saludillos aquí a gente como nuevos suscriptores de YouTube como Odir CR o algunos clientes que habéis preguntado por ciertas cosillas, ciertos artículos de la tienda que están en stock, otros no han sido ese caso y bueno, por ejemplo, un saludo para Odir CR, como ya he dicho, otro para Roberto Santillán, otro saludillo para Rafael la malla y bueno, por cierto, Resident Evil 2 ahora mismo está agotado, pero estamos esperando nuevas, nuevas, nuevas unidades, tanto de PlayStation Platinum, PAL siempre, estamos hablando, aunque también hay posibilidad de, del Biohazard 2, de importar el Biohazard 2 que obviamente los los japoneses suelen ser más baratos, lo digo para que hombre, siempre está bien saberlo, si soy plan coleccionista, aunque no vayan a jugar lo que es el juego en sí, por el hecho de que esté en japonés, pero bueno, yo como son títulos que mucha gente se lo ha pasado ya de alguna forma u otra en español o en inglés, aunque sea, pues más o menos os podéis ir avanzando por el juego si ya os lo habéis pasado anteriormente, o siempre tenéis la posibilidad de pedirnos una guía, una guía imprimible o digital en la cual pues os ayudará aunque el juego esté en japonés, esto sirve para todo el catálogo de prácticamente todas las consolas, incluso hay posibilidad también de hoy en día ya, algunas reproducciones, que nos habéis pedido algunas reproducciones, de hecho, de Super Nintendo, con la que los juegos están traducidos, parcheados, es decir, los cartuchos están parcheados al español, los juegos como Illusion of Time o típicos RPG de Super Nintendo que se quedaron fuera de, no salieron de las tierras niponas y no llegaron a España, por lo tanto, como mucho, la versión original solamente está, como mucho, mucho, en inglés, de Estados Unidos, o simplemente se quedaron todos en íntegro japonés, así que bueno, vamos a poner un poño de musiquilla, de Sonic 3, las bandas sonoras de Sonic 3 fusionadas con el Sonic Knuckles, un juegazo allá donde los vamos allá, ¡vamos allá! ... ... ... Seguimos saludando aquí a por ejemplo a Marcos Padua, que nos pidió también varios juegos de Mega Drive, los cuales pues ya han sido enviados algunos de ellos, otros se han agotado, por lo tanto habría que pedir algunos y si no fue reservado anteriormente los juegos hay que volver a pedirlos. En ese caso a veces si son de importación pues pueden llegar a tardar incluso dos semanas si vienen de sitios de todo el mundo, sobre todo Japón. También un saludo para 1021 de Moriles, el cual pues nos hemos hecho buenos amigos allí por ese pueblo de la campiña cordobesa. Otro pequeño, ah bueno, un pequeño inciso, es que hay que citar que tenemos las 3DS en liquidación a muy buen precio, lo tenéis en facebook.com.gamerbay, os metéis en fotos, la sección de álbumes, está todo clasificado. Entonces buscáis el álbum de 3DS o simplemente directamente lo preguntáis enviando un mensaje o dejando una duda o cualquier cosa que tengáis lo ponéis en el mismo muro de la tienda, también se permite. O directamente por mensaje privado o vía whatsapp también, lo tenéis eso en la información de la página www.facebook.com.gamerbay. Vamos a seguir hablando aquí, otro saludo antes que nada, Alberto Cruz Pons, otro para Javier Belzume, otro para Sakura Kinomoto, otro saludillo para Carlos Cruz, otro para Luis García, Javier Romero Oliva, Joao Violante, otro para Mac Manuel Bonet, otro para Pablo Tamargo, otro para Lord Pepincho, bonito nombre, por cierto. Y bueno, otra gente también nos ha estado preguntando por Castlevania 4, Tales of Fantasia, más estos juegos de Super Nintendo que antes os he mencionado. Son, en muchos casos son, también tenemos los originales como no, pero por supuesto se saben de mejor, más baratos los que son reproducciones directamente. Incluso algunos incluyen el mapa impreso en alta calidad, en un papel bueno, plastificado. Y la verdad es que es una maravilla tener eso hoy en día porque la verdad es que además las cajas y todo se pueden traducir. O sea, una edición exquisita para obtener una colección en cartones, en cajas de cartones nuevas. Que eso hoy en día, pues, si vaya a la original, pues cuesta por lo menos 100 euros, depende de qué título sea, alguno va a gastar mucho más. Y bueno, vamos a seguir hablando aquí, antes, no sé si antes, saludar a Ichiku y saludar también a Francisco Martín Baez. Y otro saludo también a Paradeni Trianero y otro para Isma Rubio. El cual, pues, bueno, estuvo también comprando algunos juegos de Game Boy Advance. Y otro para Vicky Rodríguez, la cual obtuvo su Amazing Spider-Man 2 de Playstation 3 y el Fórmula 1 2015. Juego que juego, ambos juegos que recomiendo, sobre todo si os gustan el tema de Superhéroes y la Fórmula 1, como no. Otros saludillos para Mokoshi Yokai, fanática Otaku. Otro para Jorge Esteban Benedetti Martínez. Y bueno, ya que he dicho lo de Otaku, de Mokoshi, de nuestra amiga Mokoshi. Hay que nombrar algunas novedades de Marvel 100%, de la línea de Marvel 100%. Distribuida oficialmente aquí en España, como ya sabéis, por Panini Comics. Y bueno, han seguido algunas novedades, como son, por ejemplo, Loverno 100% de la V4, de la línea 100% Marvel. También han seguido algunos nuevos números de la Araña Escarlata. También los nuevos números de Caballero Luna, de Cable y X-Force. De Capitana Marvel, de Dark Devil, Dark Devil El Hombre Sin Miedo, que es una serie aparte, de Dark Devil, las sacas. Otros números nuevos que han salido de Caballero Luna V2. Más números, también novedades de esta semana, de El Piloto Fantasma, de Ghost Rider. Ya sabéis, también tenéis la película disponible. Sobre todo, recomendable la segunda parte, más que la película original. Y el extra, también, Estela Plateada. Hay nuevos números también, de Guardianes 3000, de Hulk, de Los Imposibles, X-Force. Ya sabéis, la saga de Los Imposibles, que es como si fuera un poco en el universo Ultimate. También han seguido nuevos números de Iron Man, Legado. Y como hay que recordar, seguí estando disponible, aunque ya el número 4 se acotó, de Los Vengadores, La Ira Dultrón. En el cual hicimos dos números especiales en las dos primeras ediciones de este podcast. En el cual os invito desde aquí a que lo escuchéis desde nuestro YouTube, que también están disponibles en YouTube. O en iVox. Y en Spreaker. Originalmente lo subimos a Spreaker. Porque, bueno, algunas dificultades técnicas para subirlo a iVox. Durante la semana que estuvimos subiéndolo, la semana pasada. Sin ir más lejos. Y, bueno, también hay números nuevos de la serie de Marvel Noir. Una serie oscura. Y al estilo de Gangster y Mafia Negra, ¿no? De Marvel. Y también hay que citar ciertos números nuevos de Veneno, el archiconocido enemigo de Spiderman, Spidey, Venom. Bueno, también hay que... Algunas novedades anime. Como son los nuevos tomos de Dragon Ball Color. Ya van por la saga de Celular. Ya mismo se publicó hace poco la saga Freezer. Y la verdad es que es un lujo ver a Goku y sus amigos a todo color en formato manga. También hay más novedades manga. Como son, por ejemplo, Ikigami. O Instituto Bijin Zaka. Instituto Ouran Host Club. O Merupuri. Y Nagatacho Strawberry. También hay otras publicaciones nuevas. De Samurai Champloo. Y Rouni Kenshin Restauración. También hay otras editoriales que, como ya he dicho anteriormente, la de Dragon Ball Color. De hecho, es de Planeta. Planeta Comics. La que anteriormente era conocida como Planeta de Agostini. Y publicaba los cómics de serie amarilla, por ejemplo. De Dragon Ball. Más novedades, pues, de Planeta. Tenemos los chicos del siglo XXI. XXI Century Boys. También tenemos novedades de Adult Time. Otras novedades de Bobo Bobo. También de Cat Street. Y Doctor Slump. Están saliendo los nuevos tomos. Ya sabéis, la serie de Akira Toriyama. Y bueno, vamos a poner un poquito más de musiquilla de fondo. Y bueno, amigos. Para ir terminando este pequeño podcast. Vamos a terminar con unos saluditos más. De gente que hemos tenido aquí por YouTube. Ya sabéis, el nuevo canal. Tener la descripción. En el mismo Twitter. De Ultimate Gamer Pro. Mi Twitter. Y bueno. Saludos para Elena. Separado. Un saludo para ti, Elena. Otro para Tigre Blanco. Otro para Albert Sinojigue. Otro para Algar Sexto. Otro para Cristian Villegas Vázquez. Otro para Anita Álvarez. Un saludo para Fede Gadea. Otro más para Juan Diego Muñoz Moreno. Otro para Dani Crespo. Otro para Laurita Torres. Otro para Rubén Aho. Otro para Jimmy Pons. Y bueno. Recordad que las compras que hagáis. Si residís en la localidad de Cabra, Córdoba. Andalucía, España. Os salen gratis. Y incluso servicios a domicilio. ¿Qué más cosas hay que decir? Pues directamente que los envíos nacionales. Los más recomendables son últimamente los de Kiala. Dado la pequeña diferencia en costes que hay con otras empresas privadas o correos. Siempre hablo de correos certificados. También tenéis la posibilidad de que se pueden enviar las cosas como correos ordinarios. Pero Gamer Bay no se hace responsable de posibles extravíos de correos. Dado que no sería la primera vez que ocurre esto. Así que siempre se recomienda, como no, el envío certificado. Porque a las 8 o 9 kilos, creo que son, siempre a un precio fijo de 5 euros. Lo cual está muy bien. Porque el envío, pues, es seguro. Va certificado. Y tenéis que buscar. Eso sí, el único requisito que tenéis es que buscar un punto Kiala. Tenéis toda la información disponible en la página web oficial de Kiala. www.kiala.es Ahí vosotros buscáis vuestro punto de recogida más cercano. Aquí en nuestra localidad, pues, es una tienda a mirar. O sea que, pues, será por el estilo, otros puntos suelen ser otros establecimientos. De aparatos electrónicos, etc. Así que, hasta aquí hemos llegado en este podcast. Os esperamos en el canal de YouTube. Y también, como no, como ya sabéis, en la tienda www.facebook.com.gamerbay. Recordad que el 3, o sea, la E de Gamer, es un 3. Así que nada, amigos. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima.